Esta lápida, mural que hace de lápida, está hecho con cristales esmaltados, con efectos metalizados y demás de los árabes, ese tipo de esmalte que utilizaban los árabes. También tiene una parte que está compuesta de piedras, mármoles y granitos. La arena en este caso es de una piedra muy fuerte, fuertísima, y después aparecen unos mármoles verdes, mármoles marrones, mármol blanco y granitos y algunas piezas de tono azul. Luego la parte de arriba también es eso, otra vez cristal, y aparece la paloma que está tallada en un trozo de mármol blanco. Cuéntanos la simbología. Bueno, pues la pieza esta la concebí por el hecho muy lamentable para toda la familia, que fue que Paloma, una sobrina, arrollada por un alud en Suiza, la Navidad pasada se fue de esta parte de la vida. Y entonces la madre, con un dolor terrible y de toda la familia y demás, yo me ofrecí para hacer la pieza. Y entonces le dije a la madre, o ella me dijo, para Paloma, ella tendría que haber una paloma, puesto que era su nombre, tenía que estar las montañas, porque era muy aficionada a las montañas, tenía que estar la playa y la mar, porque también era muy aficionada a la mar, y el sol, la estrella solar. Y entonces, a partir de ese concepto, que la madre me trasladó, que después, muy bien dicha, la madre me dijo, en realidad ha sido Paloma la que ha hecho el diseño, puesto que aquí se representa su vida. Y lo que hizo su madre fue, en realidad, en definitiva la lápida, la de diseño, la propia Paloma. He visto, pregunté acá a los funcionarios y enseguida sabían dónde estaba, porque es distinta a todas las demás, ¿no? Sí, 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 al solicitarme la madre, el hecho de la agua y del cielo, dentro de la gama de tonos de materiales que existen, no aparecen azules que te permitan representar esas temáticas, ¿comprendes? Y entonces, deduje, por la durabilidad, que debería entrar a utilizar el vidrio. Y así lo hice. Repasemos los materiales, entonces. ¿Cuántos materiales hay acá? Pues tenemos, de arriba a abajo, tenemos el cielo, que es de un panel de vidrio, manipulado a mano, al horno, con ese formato, cortado en trozos y montado según era antes de ser cortado. Intercalado aparece la estrella solar, con una serie de tonos, y a la derecha está la paloma, que es un tallado en mármol blanco. Después aparecen las montañas, que es un mosaico de mármoles. Y luego aparece la arena, que es una piedra muy fuerte, y esos son los materiales. Y el cristal es el que hace que sea tan especial, porque simplemente el material, simplemente el cristal, ya es atrayente y emocionante.